A qué historia Cómo lo mandaste Construyendo esta escala Sin poder avanzar Cómo lo hago Creer en lo que yo sé Qué es lo que hay que perdonar Lo que se nos hizo O lo que haré Más... Eso es lo más difícil Asumir que todo es un juego Quitándole el peso Esta es la enseñanza del perdón Y si saltamos el paso Eso es lo que no se dijo Eso es lo que no se hizo Y si saltamos el paso Y si saltamos el paso No, no, no ¿Qué es lo que hay que perdonar? Lo que se nos hizo Lo que hay que perdonar Lo que hay que perdonar Lo que hay que perdonar ¡Suscríbete al canal!